Hoy ya te olvidaste De aquel árbol que marcamos Grabamos los nombres El testigo fue aquel árbol Todo en primavera De su sombra Disfrutamos Más lleno de invierno Y sus sombras Olvidamos Más lleno de invierno Yo no te olvido Porque mi nombre Acabado está Pero aquella ingrata De su sombra Se ha olvidado Más lleno de invierno Más lleno de invierno Más lleno de invierno Pero aquella ingrata De su santa De su sombra Pero olvidado Más lleno de invierno Más lleno de invierno Más lleno de invierno Con Más lleno de invierno Más lleno de invierno Gracias.